el tema del día de hoy va a ser edades correcto entonces hay una serie de consideraciones que se debe tener en cuenta cuando tengamos que resolver este tipo de problemas porque porque la edad implica también otras cosas que tienen que ver por ejemplo para hablar de edad también tienen que participar individuos también tienen que participar personas que precisamente son las que se les va a hablar acerca de eso de la edad también tienen que participar un tiempo no puede ser que participe un individuo dos individuos tres individuos o sea son son varios factores que se debe considerar para hacer este tipo de problemas y como todo en matemática o en toda ciencia exacta entonces hay que analizar cada uno de los factores en mención está bien precisamente para eso se les ha preparado esta lámina nuevamente reiterarles que el equipo de matemática está formado por el profesor abdías montalvo profesor josé luis y quien habla que con todo gusto hemos preparado este material para ustedes muy bien como les comentaba primero vamos a ver cuáles son los elementos buenas noches profesor un favor este cómo está profesora no sé si pudieran mandar los ejercicios al chat para poderlos imprimir y seguir porque a veces bueno entrado a la plataforma y no estamos trabajo ya profesora gracias ya profesora gracias gracias este en todo caso de repente en el en el descanso de acá el descanso que es a las ocho se puede tocar ese punto ya profesora entonces ahorita vamos a continuar con la explicación entonces les estaba comentando que el tema implica una serie de elementos no no solamente es cuestión de decir vamos a vamos a hablar sobre edades y se acabó no tiene varias cosas que hay que considerar en esto y precisamente ahí está en pantalla los elementos que hay que considerar cuando tratemos este tema entonces hay tres elementos que hay que considerar siempre quienes de quienes está hablando las edades de quienes está hablando o sea el primer elemento son los individuos también tenemos que considerar el tiempo el cual se está trabajando esas edades no tenemos el tiempo presente el tiempo futuro el tiempo pasado y finalmente también la edad propiamente dicha son los tres elementos que se debe analizar en un problema de este tipo pasemos a analizar el primer elemento que es el que se refiere a los individuos a ver qué podemos decir respecto a esos individuos entonces para precisarlo no vamos a dar ahí una pequeña explicación para que quede bien claro los individuos son los protagonistas del problema a quienes corresponden las edades no y que intervienen en el problema correcto muy bien vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo ahora en el ejemplo podemos leer el profesor abdias es 20 años mayor que marcos pero 10 años menor que bella no ahí están los individuos no que estamos hablando de abdias de marcos de bella no esos son los individuos correcto entonces una vez que ya hemos aclarado qué cosa es el primer elemento pasemos al segundo elemento pasemos al segundo elemento y el segundo elemento es el tiempo el segundo elemento es el tiempo de acá a ver qué podemos hablar respecto a ese tiempo que podemos hablar respecto al tiempo ahí aparece en el enunciado aparece el tiempo es uno de los elementos es uno de los elementos más importantes ya que las condiciones del problema ocurren en tiempos diferentes no y acá precisamente es donde algunos algunos problemas los resuelven sin tener en cuenta los tres tiempos entonces los tiempos que vamos a tener en cuenta es el tiempo presente el tiempo pasado y el tiempo futuro ya siempre están interactuando estos tres tiempos y para que interactúen tenemos que ubicarlo en un cuadro para tenerlo en forma ordenada y ahí vamos a ver qué características también cumple esos tiempos cuando están en el cuadro son varias cosas que hay que ver aquí está un ejemplo a ver aquí está un ejemplo en el en la columna del lado izquierdo no están los tiempos en el que estamos trabajando y en la columna del lado derecho son las expresiones que se utilizan para referirse a cada uno de estos tiempos no por ejemplo en el tiempo pasado los sinónimos los sinónimos cuáles son para el tiempo pasado o las palabras que se utilizan para hablar de ese tiempo pasado tenía no tenías tuvo no por ejemplo una persona hace cinco años tenía hace alusión al tiempo pasado no cualquiera de estas tres palabras puede utilizar tiempo presente qué palabras se utilizan para referirse a este tiempo tengo tienes tiene correcto tiempo futuro qué palabras son utilizadas para referirse a aquel tendré tendrás tendrá entonces esto es el análisis del segundo elemento del elemento tiempo ya vamos avanzando entonces avanzamos individuos son de los que se habla las edades el tiempo no y la edad propiamente dicho ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la edad entonces el último elemento es edad a ver esperamos que cargue un ratito por favor a ver que podemos hablar de edades acá está apareciendo el enunciado nos dice la edad representa el tiempo de vida de un individuo no representa el tiempo de vida de un individuo por decir el cdd no el cdd estamos de aniversario en esta semana entonces esa es la edad del cdd ejemplo hoy tengo 25 años y dentro de 10 años tendré 7 veces la edad que tenía hace 20 años está bien entonces acá está combinando inclusive el tiempo hoy dice hoy tengo 25 años está combinando el segundo el segundo elemento tiempo no el el elemento edad 25 años y el elemento individuo el individuo es este de acá tengo se está refiriendo a la misma persona se está refiriendo a ella misma no tengo ahí están los tres elementos y dentro de 10 años tendré no otra vez el tiempo tendré futuro 7 veces la edad que tenía hace 20 años no tiempo pasado no muy bien ahí están los tres elementos que cuando veamos los casos vamos a ver cómo están interactuando ahora solamente estamos en la parte teórica no de los conceptos teóricos a ver un poco más vamos a detallar sobre los las edades sobre las edades vamos a ampliar un poco más entonces hay dos tipos o dos maneras en las que nos podemos referir a las edades a qué me refiero vamos a ver el primer tipo y el segundo tipo son los que están apareciendo en pantalla por ejemplo usted se puede referir solamente a la edad de un individuo ¿no? de un solo individuo o puede referirse a las edades de dos o más individuos ¿cómo lo podemos representar? acá tenemos unos cuadros ¿no? tenemos unos cuadros para representar eso que está escrito por ejemplo este cuadro nos está hablando de las de la edad de una persona en los tres tiempos ¿no? en el tiempo presente tiene una edad X en el tiempo futuro cuando ha pasado siete años tendrá siete años adicionales a lo que tenía en el presente por eso se representa como X más siete y en el tiempo pasado si es que si es que pasó cinco años entonces ¿cómo se representa eso? hay que quitarle cinco años ¿a quién? a la edad que tenían en el presente ¿no? si queremos ir al pasado cinco años hacia atrás entonces le restamos cinco a la edad actual ese es el primer tipo el primer caso que se puede trabajar las edades el segundo caso nos dice cuando intervienen dos o más individuos entonces ahí también tenemos otro cuadro ahí está el otro cuadro ¿correcto? entonces en este otro cuadro podemos observar que acá hay dos filas ¿no? al final hay dos filas que representan a dos individuos ¿no? por ejemplo la fila que estoy acá indicando representa a un individuo que le llamaremos A toda esta fila y la otra fila le llamaremos o será este representante de un individuo B toda esta fila ¿no? igual tenemos se recomienda trabajar o empezar a trabajar el cuadro por el tiempo presente se recomienda aunque no necesariamente va a ser así eso va a tener que ver con el problema que estemos analizando ¿está bien? en este caso se está empezando por el tiempo presente si es que en el presente tuviera 24 años ¿no? 5 años al futuro habría que sumarle 5 aquí está 29 y en forma similar al tiempo pasado ¿no? habría que restarle 3 años al tiempo presente 21 lo mismo para el otro individuo ¿está bien? entonces dicho esto y hemos visto la parte teórica entonces ahora vamos a ir a la práctica ¿está bien? vamos a ir a la práctica hasta ahí ¿ha habido alguna duda? profesores profesoras porque todo depende de esa primera parte para que podamos resolver los ejercicios ¿hay alguna duda hasta el momento? a ver si es que alguien tuviera alguna duda por favor active su micro o podría en todo caso escribir al chat Daniel nos refiere que no hay ninguna duda y Beatriz está respondiendo que se ha entendido muchas gracias profesor continuemos gracias gente muy amable gracias para un ratito que cargue la pantalla muy bien entonces vamos a ver la pregunta número 1 respecto al tema de edades muy bien a ver vamos a leer la pregunta número 1 dentro de un ratito dentro de 60 años Israel tendrá el cuádruple de su edad actual ¿qué más dice? hace 5 años entonces ¿cuánto tenía? ¿qué edad tenía hace 5 años? a ver profesores y profesoras les hago una pregunta ¿qué tiempos nos están hablando acá? ¿cuántos tiempos podemos apreciar en este enunciado? y de ser así ¿cuáles serían? ¿alguien se dio cuenta? a ver léanlo esas 3 líneas futuro y presente futuro y presente a ver vamos a leer profesora gracias por participar dentro de 60 años ese es futuro ¿no? dentro de 60 años Israel tendrá el cuádruple de su edad ¿qué? actual actual ya van 2 ya van 2 ya van 2 tiempos actual es el presente ¿qué más? hace 5 pasado o sea ¿cuántos tiempos estamos trabajando? 3 tiempos 3 tiempos muy bien profesora gracias entonces para ordenarnos hacemos un cuadrito en el cuadrito en la columna central ¿qué se ponía? en la columna central ¿qué tiempo se pone en la columna central? el presente pasado futuro pasado y futuro muy bien pero en el centro ¿qué se pone? el presente muy bien ahí va a aparecer el cuadro un ratito que está cargando en este cuadrito a ver vamos a hacer un cuadro en una pantalla auxiliar ya un ratito vamos a hacer el cuadro en una pantalla auxiliar y vamos a pasar a la pantalla auxiliar un rato por favor que voy a cambiar de pantalla un momento por favor a ver está cargando ahí un ratito un ratito un ratito ya muy bien ¿pueden ver ahí la otra pantalla profesores? ¿se puede ver? sí muy bien entonces ahí vamos a hacer ese cuadrito que les estaba comentando ya a ver ustedes me dijeron que habían tres tiempos muy bien entonces vamos a dibujar nuestro cuadrito de tres tiempos a ver ahí vamos a dibujar este acá vamos a poner las divisiones de los tiempos ¿no? vamos a poner las divisiones de los tiempos y acá vamos a poner el presente ¿no? acá vamos a poner el pasado y acá vamos a poner el futuro ¿no? ahorita lo arreglamos eso vamos a arreglarlo acá presente pasado y futuro ya muy bien esta rayita que está media fea ya muy bien y ahí vamos a poner los datos dentro de 60 años Israel tendrá el cuádruple de su edad dentro de 60 años todavía o sea estamos yendo del presente del presente estamos yendo ¿dónde? al futuro ¿cuánto vamos a avanzar al futuro en nuestra máquina del tiempo? vamos a avanzar 60 años ¿está bien? le tenemos que sumar 60 años ¿correcto? pero no sabemos cuánto tienen el presente y si no sabemos cuánto tienen el presente ¿qué letra le podemos poner? X muy bien si a esta X la vamos a llevar de viaje en una máquina del tiempo lo vamos a llevar al futuro ¿cuánto tenemos que sumarle? 60 ¿está bien? le tenemos que sumar 60 o sea acá sería ¿cuánto? X más 60 eso es de la primera parte ¿no? esa es la primera parte que nos estaba hablando el problema ¿dónde está esa primera parte? aquí miren dentro de 60 años Israel tendrá el cuádruple de su edad actual pero todo ese enunciado no se puede poner en el cuadro este enunciado que está más detallado que acabo de subrayar de negro ese detalle que nos está diciendo se pone fuera del cuadro ¿está bien? a ver vamos a leer de nuevo dentro de 60 años o sea este de acá dentro de 60 años este de acá ¿está bien? este de acá es dentro de 60 años ¿qué va a pasar de este dentro de 60 años? va a tener 60 años no dentro de 60 años la edad va a ser ¿qué cosa? el cuádruple de su edad actual ¿está bien? o sea dentro de esos 60 años ¿qué va a pasar? esa edad que tiene dentro de 60 años va a ser el cuádruple de su edad actual ¿está bien? porque la edad actual era este ¿no? el cuádruple ¿cuánto será? 4X ¿está bien? el cuádruple será 4X vamos a ponerle con mayúsculas ya está ahí ¿está bien? o sea eso que hemos subrayado en el enunciado que hemos subrayado de negro ¿dónde está? acá ya está en esto que estoy moviendo lo que está subrayado de negro es este que estoy poniendo que estoy que estoy moviendo ¿está bien? ahora ese de ahí ¿cómo se resolvía? ¿cómo se resolvía? ¿se acuerdan las ecuaciones? la X la pasamos a rezar al otro al otro lado y lo restamos de 4X le quitamos un X y nos va a quedar 3X muy bien o sea esta X que está ahí moviéndose que lo estoy moviendo esa de ahí lo vamos a buscar y lo vamos a llevar al otro lado ¿no? ahí está así ¿no? ¿así está bien profesora? ya muy bien y así lo he hecho yo entonces ¿cuánto es 4X menos un X? si al 4X le quito un X me quedaría 3X ¿no? 3X y de ahí usted puede encontrar cuánto vale X ¿no? porque acá es lo pasa a dividir lo pasa a dividir el 3 o si no sin pasar a dividir usted puede deducir acá ¿no? 3 ¿por qué número le da 60? 3 ¿por qué número le da 60? 20 20 20 el X vale 20 pero hay que tener cuidado ¿ah? le están preguntando cuánto vale X a ver fíjense la pregunta ¿cuál es la pregunta? regresamos al enunciado no pregunta no pregunta eso no pregunta eso a ver vamos a ver qué pregunta vamos a ver qué pregunta acá dice hace 5 años ¿no? hace 5 años ¿cuánto era su edad? hace 5 años es el pasado ¿no? ¿está bien? entonces del presente al 20 hay que quitarle 5 hay que quitarle 5 o sea este presente que estoy moviendo lo vamos a hacer viajar al pasado para que esté acá pero ¿cuántos años va a restarse? 5 años a este 20 que nos salió X hay que restarle 5 entonces ¿cuánto sería? la respuesta sería ¿cuántos años tenía hace 5 años? 15 15 años muy bien ahí está 15 años ya felizmente recuperamos esta explicación vamos a a pasar vamos a regresar a la otra pantalla que estábamos viendo rápido nada más a ver no tiene problemas me he tratado de solucionar las cosas y ya muy bien profesor entonces acá en este en esta pizarrita lo hemos hecho de frente sin el cuadrito por eso estábamos teniendo una pantalla auxiliar para hacer el cuadrito ahí está y ahí también el X nos sale 20 ¿está bien? este X más 60 ¿qué cosa es? la edad en el futuro ¿se acuerdan en el cuadrito? la edad en el futuro es X más 60 nos dijeron que cuando usted llega al futuro esa edad va a ser igual a 4 veces la edad que tenía en el presente eso ya lo vimos en la otra pantalla ahí seguimos desarrollando y el X nos salió 20 muy bien o sea actualmente tiene 20 y hace 5 años tiene o tenía 15 correcto vamos a ver el siguiente problema aquí está a ver vamos a identificar los tiempos también vamos a identificar los tiempos pueden identificar por favor los tiempos a ver leanlo ustedes mismos ustedes mismas y de cuántos tiempos nos están hablando a ver leanlo cada uno o cada una a ver cuántos cuántos tiempos estamos hablando acá en esta pregunta número 2 dentro de 65 años a qué tiempo hace mención a mi futuro al futuro muy bien al futuro muy bien muy bien dentro de 65 años tendré 6 veces la edad qué cosa la edad de que tenía hace 10 años eso qué cosa es pasado pasado no a ver cuántos años me faltan para cumplir 2049 bueno eso ya es después y qué pasó con el presente usted me está hablando de futuro de pasado y el presente lo ponemos o no lo ponemos en el cuadro qué dice si lo ponemos como una x como una incógnita claro porque no sabemos cuánto una incógnita muy bien porque no sabemos cuánto es nuestra edad de referencia que es la edad del presente está bien entonces siempre traten de poner este los tres tiempos siempre los tres tiempos es por eso que se ha hecho un cuadrito de tres columnas y en esas tres columnas vamos a poner el presente en el centro el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha está bien ahí está la edad actual la edad en el futuro dentro de 65 años y la edad del pasado que nos decían hace 10 años como la profesora nos estaba comentando la edad actual le vamos a poner una x porque no sabemos si la edad actual es una x ¿qué cosa pondré en esta celda que estoy marcando? ¿voy a poner x? ¿o qué voy a poner? x más 65 x más 65 x más 65 porque fuimos a nuestra máquina del tiempo nos adelantamos 65 años entonces sería x más 65 y en el otro tendría que quitar para el pasado tendría que quitar 10 x menos 10 una vez que se llena el cuadro recién fuera del cuadro se hacen los detalles en el cuadro no me quiere hacer todos los detalles que esté escrito acá en el enunciado no en el cuadro se pone solamente las edades y los tiempos afuera del cuadro ya los detalles ¿y cuáles son los detalles? vamos a leer de nuevo para ver los detalles a ver dentro de 65 años o sea este de acá que estoy marcando x más 65 dentro de 65 años tendré 6 veces la edad que tenía hace 10 años ¿cuál es la edad que tenía hace 10 años? este de acá ¿está bien? esos son los detalles pues o sea este de acá del futuro va a ser 6 veces ¿qué cosa? este del pasado eso es lo que me está diciendo ¿está bien? ahí está mira pueden observar ahí está la edad del futuro x más 65 va a ser igual a qué? a 6 veces la edad del pasado eso es lo que me estaba diciendo los detalles ¿no? ahora esto se convirtió en ecuación ¿se acuerdan? la clase pasada era planteamiento de ecuaciones aquí está de nuevo la clase pasada pues por eso decíamos que esa clase era importante ¿no? ¿cómo se resuelve esto? este 6 que estaba forita ¿cómo entraba al paréntesis? ¿cómo entraba? ¿se acuerdan? tiene que multiplicar a ambos tanto al x como al 10 muy bien profesora muy bien gracias entonces el 6 que está afuera multiplica a ambos como dice la profesora sería 6x obviamente sacando el paréntesis ya ¿no? 6x y el otro sería 6 por 10 menos 60 ahí está sin paréntesis ya ¿no? 6x menos 60 ¿ahora qué hacíamos? ¿se acuerdan qué hacíamos? se reagrupaba ¿no? se reagrupaba todo y se reordenaba tenemos que tenemos que a 65 quitarle los 60 y el x cambia también pasa con otro signo y el 60 también pasa cambiando de signo muy bien o sea en otras palabras lo que vamos a hacer lo que nos dice la profesora lo vamos a hacer acá a ver en otras palabras ¿cómo sería? a ver vamos a escribir de nuevo para hacer los cambios que está diciendo la profesora lo vamos a hacer acá los cambios a ver 6x menos 60 ¿no? entonces lo que ha dicho la profesora es lo siguiente miren creo que se ve un poco chico vamos a aumentarle la resolución ahí entonces este x que está apareciendo acá este que estoy moviendo ese x lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a llevar al otro lado ¿no? ¿con qué signo cambia? con menos x ¿está bien? y este menos 60 ¿qué hacemos con menos 60? lo sacamos muy bien lo sacamos de ahí con menos 60 y lo pasamos al otro lado con más 60 ¿está bien? ya ahora terminamos de resolver eso ¿cuánto sale? ¿cuánto sale eso? 125 es igual a 5x muy bien 65 más 60 es 125 y si a 6x usted le quita un x se queda con 5x ¿no? ahora si usted desea puede tantear acá ¿no? a ver 5 ¿por qué número? me da 125 o si no quiere tantear 25 o si no quiere tantear lo pasa a dividir ese 5 lo pasa a dividir y el otro lado se queda el x solo y la respuesta como dijo el profesor es 25 ¿está bien? o sea mejor dicho la respuesta no sino el resultado del x es 25 pero la respuesta será 25 habrá que leer la pregunta a ver qué dice la pregunta regresamos al enunciado acá está la pregunta vamos a marcarlo mira ¿cuántos años me faltan para cumplir 49 años? claro le faltan 24 porque tenemos que basarnos a la edad actual y la edad actual es 25 muy bien el x como dice la profesora el x será la edad actual aquí el x es 25 ¿no? ¿y cuánto le falta para llegar a 49? entonces le falta 24 ¿no? acá le ponemos le falta 24 ¿está bien? eso es lo que está en la otra pantalla por eso vinimos un ratito acá para hacer esos cálculos ¿no? ahora vamos a regresar a la otra pantalla ahora a ver un ratito ahí está ¿no? ahí está la otra pantalla entonces resolviendo esa ecuación ya lo habíamos ya cambiado el orden la habíamos regrupado y nos salió 25 ¿no? y finalmente si ahora tengo 25 entonces me falta 24 años para cumplir 49 años ¿correcto? ¿está bien? entonces miren tengan cuidado el cuadro solamente es para poner las edades fuera del cuadro se hacen los detalles no traten de hacer todo en el cuadro porque se van a enredar pero bien feo ¿ah? ¿ya? afuera se hacen los detalles ahora vamos a ver la siguiente a ver ¿de cuántos tiempos nos está hablando acá? lo pueden leer cada uno en su mente a ver por favor y de ahí nos comentan ¿cuántos tiempos observan? ¿cuántos tiempos observaron? profesores profesoras pasado y presente a ver la edad de Bernabé es el doble ¿qué significa es? ese es el presente ¿no? la edad de Bernabé es el doble de la edad de Eduardo está está hablando del presente ¿no? ¿qué más nos dice? pero hace 15 años ese es el pasado ¿no? ya no era el doble hace 15 años era el triple ¿no? ahora la pregunta es hallar la suma de las edades actuales ¿y por qué habré puesto tres columnas? si solamente me hablan de presente y pasado porque tres columnas se ponían para los tiempos ¿no? ¿y por qué habré puesto tres columnas? es que la otra columna es para poner ¿qué cosa creen? pues para poner el nombre de las personas ¿se acuerdan que estábamos viendo los elementos que habían en este tema? habían tres elementos ¿no? había el elemento tiempo el elemento edad y los elementos el elemento individuos ¿no? entonces ahí vamos a poner el nombre de las personas ¿no? acá ahora vamos a ver el nombre de las personas ahí está hace 15 años ¿no? eso que me dice del pasado hace 15 años a ver la edad actual ¿no? ahora vamos a llenar esto en forma adecuada vamos a llenar en forma adecuada vamos vamos a la otra pantalla para a ver acá vamos a poner la edad de Bernabé es el doble de la edad de Eduardo a ver vamos a poner el nombre de Bernabé aquí está Bernabé y abajito vamos a poner el nombre Eduardo ¿no? lo arreglamos es un ratito un poquito lo arreglamos aquí está Bernabé y aquí está Eduardo ¿no? acá sería este vamos a poner pasado ¿no? vamos a poner pasado y acá vamos a poner presente ¿no? presente ¿está bien? ya muy bien ahora comenzamos a llenar el cuadro a ver la edad de Bernabé es el doble de la edad de Eduardo en el presente están hablando ¿ah? pero nosotros ¿sabemos cuánto es la edad de Eduardo o no sabemos? no sabemos cuánto es la edad de Eduardo ¿no? y si no sabemos cuánto es la edad de Eduardo ¿qué le vamos a poner? ¿qué letra le ponemos? X y Bernabé 2X y Bernabé 2X porque nos dice que Bernabé tiene el doble doble de la edad de Eduardo ahí está Bernabé 2X eso es en el presente ¿no? eso es en el presente ¿dónde está eso? eso está acá miren lo que estoy subrayando la edad de Bernabé es el doble de la edad de Eduardo ¿y qué pasó hace 15 años? o sea en el pasado hace 15 años acá hay que restarle ¿cuánto? hay que restarle 15 ¿no? para que sea el pasado hace 15 años o sea hace 15 años vamos a viajar del presente vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo para llegar acá al pasado ¿pero qué tenemos que hacer? tenemos que viajar ¿cuánto en el tiempo? hacia atrás ¿cuánto tenemos que viajar? 15 ¿no? o sea tengo que restarle 15 ¿está bien? estoy restándole 15 y si le resto 15 a 1 si estoy viajando para 1 entonces el otro también cuando viaje ¿cuánto va a tener? el otro cuando viaje ¿cuánto será? ¿cuánto será el otro? menos menos 15 ¿está bien? porque viajamos al pasado 15 años hacia atrás ahora hacemos los detalles pues ¿no? hacemos los detalles a ver ¿cuáles son los detalles? vamos a subrayar el enunciado de nuevo y acá ¿qué es lo que decía? miren acá ¿qué es lo que decía? hace 15 años hace 15 años la edad de Bernabé era el triple de Eduardo ¿está bien? hace 15 años ¿cuánto tenía Bernabé? Bernabé hace 15 años ¿cuánto tenía? esto de acá ¿está bien? ¿se ve eso? ya esta edad de Bernabé hace 15 años era el triple ¿de quién? ¿de la edad de quién? de Eduardo ¿está bien? entonces vamos a poner acá el triple de la edad de Eduardo era igual al triple de la edad de Eduardo ¿se entiende esa parte? ¿cómo hemos formado? ¿cómo hemos planteado la ecuación? ¿se entiende esa partecita? les escucho ya les escucho profesores ¿se entiende esa parte? sí ya muy bien y ese 3 ingresa multiplicando como nos comentó nuestra colega hace un rato ¿no? y entonces si ingresa multiplicando ¿cómo quedaría? a ver ¿cómo quedaría? quedaría así ¿no? a ver quedaría 3x menos ¿cuánto es 3 por 15? 3 veces 15 45 45 muy bien menos 45 ¿no? y ahora hay que reordenar ¿no? ahora hay que reordenar a ver ¿cómo reordenar? este de acá este este 2x lo podemos pasar al otro lado ¿no? ese 2x lo podemos pasar al otro lado para que se junte con ese 3x ¿está bien? ¿y qué más podemos reordenar? este menos 45 lo podemos reordenar y mandarlo al otro lado para que se junte con el otro número ¿no? ¿y cuánto nos quedaría? a ver ¿cuánto nos quedaría? acá nos quedaría 45 que vino desde el otro lado y se junta con el menos 15 y en el otro lado ¿qué nos estaba quedando? el 3x y ahora va a venir el 2x pero con signo cambiado ¿está bien? estamos cambiándole de lugar nada más ¿no? ¿para qué lo estamos cambiando? para que podamos resolverlo a ver ¿cuánto es 45 menos 15? 45 menos 15 30 30 entonces borramos eso de ahí y ponemos 30 y 3x menos 2x ¿cuánto es? 3x menos 2x 1x o sea 1x nos salió 30 hay que tener cuidado esa era la pregunta ¿cuál era la pregunta? la pregunta era otra cosa ¿no? que dice acá hallar la suma de las edades ¿qué? hallar la suma de las edades actuales ¿y cuáles son las edades actuales? ¿cuáles son las edades actuales en el cuadrito? mira donde dice presente 2x claro sería 2x más el x sería 2 por 30 claro sería 2 por 30 para Bernabé ¿no? para Bernabé sería 2 por 30 y para Eduardo sería 30 nada más o sea ¿cuánto es la suma de esos dos? 90 90 por eso acá dice 90 ¿está bien? claro le están preguntando la suma actual de los dos ¿está bien? muy bien entonces regresamos a la pantalla principal regresamos a la pantalla principal y en la pantalla principal vemos eso ¿no? ahí está todo lo que hemos hecho en la pizarrita acá ya está escrito lo voy a pasar un poquito rápido porque ya lo hicimos al detalle en la otra pizarra ¿no? ahí está la ecuación que planteamos ahí está cuando el 3 ingresa al paréntesis ¿no? este 3 ingresa al paréntesis reordenamos reordenamos y nos salió 30 ¿no? después ese 30 usted lo reemplazó en el tiempo actual ¿no? en el 2x y en el x ahí está lo que me estaban diciendo 2 por 30 60 y el otro tenía x nada más ¿no? o sea 30 finalmente 60 más 30 la respuesta es 90 ¿está bien? a ver esa de ahí profesores profesoras ¿qué dicen? a ver ¿cuántos tiempos? a ver leanle un momento por favor medio minuto para darse cuenta presente y pasado a ver vamos a leer profesora un padre un papá ¿no? un papá a quien se le pregunta por la edad de su hijo respondió mi edad es este es ¿qué cosa es? presente pasado futuro presente presente muy bien mi edad es por eso se acuerdan que al comienzo de la explicación de la clase de hoy día pusimos sinónimos o palabras que palabras que nos ayudaban a identificar el tiempo ¿se acuerdan? a ver mi edad es tres veces la edad de mi hijo o sea si la edad del hijo es x ¿cuánto será la edad del papá? tres veces ¿cómo será? ¿será tres x ¿sí o no? ¿está bien? muy bien ¿qué más nos dice? pero hace diez años es pasado es pasado ¿cuánto sumaban las dos edades hace diez años? sesenta ¿no? la pregunta es ¿cuál es la edad del hijo? se supone ¿cuál es la edad del hijo en el presente? en otras palabras le están diciendo ¿no? son los que no le van a decir ¿cuál es la edad del hijo en el presente? no le van a decir ustedes ya le están diciendo de otra forma pues ¿no? ahora vamos a hacer nuestro cuadro a ver ahí está hace diez años pero hace diez años es el pasado entonces falta poner el presente a ver otra vez está saliendo ahí una cosita ya salió ya salió todavía no ha salido no ha visto nada profesora ha pensado hay veinte años ahí dice veinte años parece profesora le ha parecido ha visto otra cosa usted ha visto otra cosa ya a ver vamos a ver vamos a ver a ver vamos a vamos a la pizarra auxiliar y la pizarra la estamos cuadrando ahí está muy bien ahí vamos a poner los datos ya vamos a poner los datos ahí muy bien entonces en el presente vamos a escribir acá presente vamos a ponerle una pres nada más ya y acá vamos a ponerle paz de pasado ya presente y pasado ya y acá al costado en las filas vamos a ponerle hijo y papá no o padre hijo no vamos a poner padre y en el otro vamos a poner hijo está bien padre hijo el padre en el presente tiene el triple de la edad que el hijo pero no sé cuánto tiene el hijo en el presente o sea qué letra le ponemos qué letra le ponemos en el presente al hijo x x muy bien gracias profesor y padre es el triple si es el triple que le ponemos 3x 3x muy bien pero en el pasado los dos van a ir al pasado o sea este este hijo del presente va a ir al pasado y el papá del presente también va a ir al pasado pero obviamente no van a tener las mismas cantidades pues no cuánto va a ir al pasado 10 años al pasado no entonces hay que restarle 10 y al otro también hay que restarle cuánto también hay que restarle se pasó se pasó a ver también hay que restarle 10 ya está en el pasado los dos ya está bien los dos ya están en el pasado ya y ahí recién fuera del cuadro hacemos los detalles no cuáles son los detalles aquí está en la en el enunciado pues a ver vamos a leer el enunciado para ver los detalles acá está miren pero hace 10 años la la suma de las edades pero hace 10 años la suma de las 12 edades cuánto sumaban 30 no o sea tenemos que sumar las 12 edades en el pasado o sea un ratito un ratito un ratito las dos las 12 edades en el pasado son estas pues estas de acá está bien eso de ahí hay que sumarlo porque me está diciendo que hay que sumarlo ahora vamos a sumar 3x menos 10 menos 10 tengo que sumarle el x menos menos 10 menos 10 y la suma cuánto me dice es igual a 60 a 60 no estamos haciendo lo que los detalles estamos haciendo eso se hace afuera como les vuelvo a repetir a ver sumen este 3x con el otro x cuánto le sale este de acá este 3x le suman con este 4x 4x lo que vamos poniendo ahí vamos poniendo a ver ahí de esos dos me va a salir 4x ahí está 4x pero tengo que borrar el otro x ¿no? ya muy bien ahora este menos 10 este menos 10 lo llevamos al otro lado lo llevamos al otro lado y este menos 10 también lo llevamos al otro lado acá sería más 20 claro sería más 20 ¿no? ¿está bien? sería más 20 entonces ¿cuánto sería eso? a ver vamos a ver entonces se va a quedar el 4x se va a quedar solito y esto este menos 10 con el otro menos 10 lo vamos a llevar al otro lado ahí está más 10 más 10 ¿no? entonces ¿cuánto nos está quedando? nos está quedando que 4x es igual a 80 a 80 muy bien ¿no ves que usted no vio nada profesora? usted me decía que había visto algo no ha visto nada y a ver ¿qué número? 80 dividido entre 4 20 ¿cuánto es? a 20 x vale 20 x vale 20 pero tengan cuidado esa es la pregunta a ver lean la pregunta lean la pregunta ¿cuál es la edad del hijo? ¿cuál es la edad del hijo? en el presente se supone ¿no? en el presente la edad del hijo ¿cuánto es? x entonces la respuesta ¿cuánto es? 20 20 pues esa es la respuesta pero yo se le dije con la respuesta marcado no vale no vale profesor ya muy bien y ahora vamos a regresar a la pantalla principal ¿ya? un ratito regresamos a la pantalla principal ahí está la pantalla entonces en el cuadrito a las finales tiene que salir lo mismo que hemos hecho en la pizarra ¿está bien? ahí está la edad del papá en el presente 3x viajó al pasado 3x menos 10 y también el hijo ¿no? el hijo en el pasado habíamos hecho x menos 10 y la suma de esos dos tenía que ser 60 resolvimos y nos salió 20 y justo ese era el x la edad actual del hijo entonces la respuesta es que la edad del hijo es 20 años muy bien pero no no назвan los que no ya no no Gracias por ver el video.